Vamos con Sofía Intimilla, ella va a invitar a la ciudadanía a disfrutar de este día domingo de la tradicional carrera de coches de madera. Esto se va a hacer en el sector de La Gasca. Así que Sofía, ya preparaste tu tronco móvil, sé que vas a participar, así que adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Aquí estamos en el sector de La Gasca, puesto que vamos a invitar a toda la comunidad a participar de la tradicional carrera de los coches de madera que se realizará desde el 1 de diciembre hasta el 6 de diciembre. Habrán varios sectores en el centro, norte y sur de la capital, pero para lo cual vamos a hablar con uno de los representantes de la empresa de obras públicas, quien es la entidad municipal organizadora del evento, para que nos cuente, muy buenos días, ingeniero, saber qué puntos de la capital y en qué días se van a realizar estas carreras. Y también mencionar algo muy importante. Durante este año, ya la edad promedio es desde los 15 años en adelante por normas de seguridad. Sí, Sofía, buenos días. En realidad estamos de fiesta, estamos alegres porque comienzan las fiestas y tenemos que contagiar ese gusto, contagiar esa satisfacción de participar en las fiestas y hacerlo con una invitación muy afectuosa de parte de la empresa de obras públicas en el sentido, básicamente, de este evento que es de congregación popular, que son las carreras de coches de madera. Tenemos programado eventos como el día domingo primero, comenzamos con la Gasca, luego tenemos la Río Frío, el día 2, el día 4 tenemos en la calle Michelena, luego tenemos la Marta Roldós y tenemos también la Manuela Cañizares. Estos eventos se han considerado básicamente la seguridad de los participantes, la seguridad y la edad de los muchachos, porque no olvidemos que, si bien es cierto que es una festividad para todos, tenemos que velar por la seguridad de los participantes. Y es así como se han fijado dos categorías, de 15 a 20 años y de 20 a 40 años. Asimismo, se ha regulado la seguridad en lo que respecta a los coches. No queremos que se utilicen los neumáticos con rulimanes, porque esto ocasiona velocidad excesiva y puede causar accidentes. Aquí algo muy interesante, cuando los participantes traigan su coche, antes de comenzar la carrera hay una inspección, sin embargo, si no cumplen con los estándares, hay una muy buena noticia, porque el municipio de Quito va a dotar esos coches para que de todas maneras puedan participar. Así es, nosotros haremos una calificación de los coches y si estos no pasan, estamos con gusto proporcionándoles la unidad para que puedan, de hecho, intervenir y que no se priven de esta fiesta. Una última inquietud, Ingeniero, ¿cuántos participantes ya están inscritos y si las inscripciones aún están disponibles o ya cerradas? Por el momento están como 50 inscritos y está abierta todavía las inscripciones. Entonces, la fiesta sigue. Así que todavía me puedo inscribir, como dice Roberto, que corra, entonces los dos los vamos a inscribir. Claro que sí. Vamos a hablar con Johan, quien es uno de los participantes, que, bueno, va a participar esta vez aquí en el norte de la capital, has estado ya en el sur. Has ganado también, ¿no? Sí. Perdón, muy buenos días con todos. Yo soy Johan y he participado en las anteriores competiciones y me parece algo muy bueno para los jóvenes de ahora. Ahora todos piensan salir a fiestas, no piensan rescatar un poco las tradiciones, que es algo bueno, o sea, podemos disfrutar algo que ha pasado de generación con nuestros padres, que viene ahora a nosotros, y disfrutar las fiestas de la capital. Claro que sí, así que que viva Quito, mucha suerte, espero otra vez ganes. Una información muy importante, a partir de las 8 de la mañana aquí, en la avenida de la Gasca, en el norte de la capital, no se olviden que es interesante que en ese momento van a entregarse los premios por primera vez y también habrá luego una fiesta con show artístico y musical para todos los que vengan a este evento. Roberto, cordialmente invitado, Ali también, todos en el canal, vengan por favor a disfrutar de esta tradicional carrera. Bueno, y estoy viendo que vas a tener compañero, el troncomóvil, o sea, va manejado por Pablo Mármol y por Vilma, así sería un poco, y van a representar a los pica piedras, un poco por ahí podría ser, a disfrutar de esta tradición. Gracias a Sofía Ventimilla, que vive aquí, tocó estas tradiciones.